Hay entidades del país que están sumergidas en un terror profundo, en un terror de todos los días. Hoy quiero comentar acerca del caso Nayarit. Ya vimos que el fiscal de Nayarit, pues está preso en Estados Unidos por sus nexos con grupos organizados. Ya vimos que el ex gobernador de Nayarit también está acusado de tener nexos con este tipo de grupos y aunque él no está preso, pues están ahí los señalamientos de parte de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aunque él lo niega y aunque él señala que todo va muy bien. La situación de Nayarit es gravísima. Ahí confluyen varios grupos de estos grupos organizados que han causado toda clase de tropelías. Lo que vamos a ver a continuación es verdaderamente del horror. Lo que vamos a ver a continuación solamente puede ser posible en mentes maquiavélicas. Lo que vamos a ver es algo que no se debe de permitir y conste que no vamos a ver nada. Vamos solamente a suponer, con base en la información que se ha estado dando, de un auténtico, ojo con lo que voy a decir, ojo con lo que voy a decir, un campo de exterminio en México, en Nayarit. Pues esta es la información que se da a conocer en el caso de Nayarit, donde se señala que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas localizó cinco terrenos en el municipio de Bahía de Banderas que fueron utilizados para cometer toda clase de atropellos. Quiero aquí señalar que estamos entre la frontera entre Nayarit y Jalisco. Así que está involucrado el grupo que ya conocemos de Jalisco. El comisionado de Nayarit precisó que los terrenos fueron encontrados gracias a una denuncia anónima. No se sabe exactamente de cuántas personas estamos hablando. En los terrenos localizaron barriles de acero de 200 litros. No voy a decir para qué se utilizaban esas cosas, porque ya se lo imaginarán. Utilizaron estos terrenos para cometer actos de atrocidad. Estamos organizando algunas diligencias con la Comisión Nacional de Búsqueda para que peritos y expertos revisen el terreno. Entre otras cosas, sobre este lugar, los predios serán revisados los días 16, 17 y 18 de marzo por peritos forenses, antropólogos, personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Comisión Estatal y familiares de los colectivos. Los grupos que operan en México comenzaron desde los primeros meses de 2012 la práctica de desaparecer los cuerpos de sus víctimas o sus rivales. Aquí dice 2012, pero yo tengo referencia que esto empezó mucho antes, así que bueno, esto solamente es un dato, pero yo tengo datos de que esto empezó desde mucho antes al realizarse este tipo de situaciones que son gravísimas. Un integrante del colectivo Familias Unidas por Nayarit, según la denuncia anónima, fueron cientos las víctimas y cadáveres de rivales de un cárter los que fueron llevados a esos terrenos para desaparecerlos. Los grupos criminales que se disputan Nayarit, Colima para el control son el grupo de Sinaloa, el grupo de Jalisco y otros más. Debido a la disputa por el control de Colima y Nayarit, esos estados se encabezaron hace unos meses la clasificación de las regiones más violentas de México, pese a ser tradicionalmente tranquilos y lugares pequeños. Los homicidios en México, según estos datos, 35 mil asesinatos. Según autoridades de Estados Unidos, los grupos que están involucrados, tenían protección del gobierno estatal, es decir, de Nayarit. El 28 de febrero, el secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó a Roberto Sandoval de recibir sobornos. Este hombre del Departamento del Tesoro ya congeló las cuentas de este hombre, del exgobernador, debido a que tiene pruebas de que recibió dinero. Otro funcionario es, como ya mencionamos, el exfiscal de Nayarit, que también está involucrado en este caso. De acuerdo con la agencia DEA, este grupo distribuyó entre enero del 2013 y febrero del 2017 kilos de sus sustancias tóxicas. La cifra de desaparecidos en México supera los 61 mil, prácticamente 62 mil. Yo quiero concentrarme en esta situación en tres vertientes. Y la vertiente número uno es el apoyo del gobierno estatal de Nayarit a esos grupos organizados. Número dos, estamos ante uno de los conflictos más serios en la historia de este país. Es decir, todo lo que hemos sabido de otro tipo de lugares parecidos a estos, que los han encontrado en Tamaulipas, en Veracruz, en Jalisco, en fin, en muchos lugares del país, aquí estamos hablando quizás de uno de los hallazgos de mayor cantidad de personas. El hecho de que esta sea la frontera entre Nayarit y Jalisco no es nada, no es nada remoto pensar quiénes están involucrados en estos casos. ¿Cuántos? No lo sabemos, seguramente nunca lo sabremos en la realidad. A mí me consta cuando se han realizado ese tipo de trabajos, por lo menos en Jalisco, que llega un momento en que dicen hasta aquí llegamos, porque no se puede llegar a más. Es decir, este tipo de situaciones de descubrir a los cuerpos de las fosas, se queda casi siempre en una etapa de hasta aquí llegamos, porque no pueden con lo demás. Estamos hablando no de este gobierno, estamos hablando de gobiernos anteriores, pero aquí no es cuestión de echarle la culpa a unos o echarle la culpa a otros o echarle la culpa a todos. Es una cuestión del terror que se vive en México, que se vive en este tipo de circunstancias. Desgraciadamente, desgraciadamente esto no se está parando. ¿Por qué? Porque no están actuando directamente ante este tipo de grupos. Si a esto le sumamos las acusaciones muy serias que hay contra, por lo menos el gobierno de Calderón, de apoyo a este tipo de grupos, que seguramente continuaron en otro tipo de gobiernos, estamos hablando de la injerencia directa de estos grupos en narcoestados. Y quiero que quede muy clara esta palabra, narcoestados, es decir, grupos organizados que gobernaron estados completos o que están gobernando estados completos o que de alguna manera tienen una injerencia inmediata. La política de seguridad de este país, y por eso todas las marchas, y por eso todos los gritos, y por eso todas las pintas, y por eso todos los reclamos, es en contra de la violencia. Yo entiendo que hay una política económica para revertir todos esos asuntos, pero esa política económica, si es que algún día va a funcionar, van a pasar muchos años, porque esta transformación tiene que hacerse en años. Quiero aclarar que esa política, yo la promoví desde mi trinchera como medio de comunicación, desde hace muchos años, conociendo los resultados que se dan a través de eso. Es decir, sí va a haber resultados, pero esos resultados quizás tarden en llegar, y no me refiero a un año ni a dos años, sino me refiero a mucho más. Pruebas de eso han sucedido en otros países y ha funcionado. Pero para eso se requiere de una acción inmediata, que no ha ocurrido, de castigar a los responsables de todo esto. Ya se ha hablado mucho del gobernador de Nayarit, y el señor está libre. Ya se le acusó en Estados Unidos, y el señor está libre. No es posible que su fiscal esté en la cárcel, y el gobernador esté libre. No es posible que el fiscal, aunque no era fiscal, pero era el secretario de Seguridad de México, esté preso, y el presidente, en ese entonces Calderón, esté libre. No somos ningunos tontos para suponer que obviamente estos personajes eran cómplices de los grupos organizados. No somos ningunos tontos para suponer que no era fiscal,